hey muy buenas bienvenidos un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión les traigo como tener la barra de notificaciones el control center o el acceso directo a todos de estilo ios y muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les traigo como tener el centro de notificaciones de xiaomi como pueden ver se ve muy bonito y ya saben el estilo ios pero se ve muy bonito y también las notificaciones los vamos a tener estilo xiaomi o mi wii o xiaomi me no sé cómo se llame la capa de personalización de xiaomi disculpen de los dejaré en la descripción aquí en una cartel citó así como pueden ver aquí están las notificaciones lo que me gusta es que podremos contestar las notificaciones desde aquí mismo y para hacerlo pues simplemente vamos a deslizar hacia abajo nos aparecerán estos tres iconos me gusta responder y silenciar y pues simplemente si le damos responder se va a poder responder desde aquí también como pueden ver se van a agrupar las notificaciones y aquí tengo un grupo con notificaciones de whatsapp en esta ocasión pues nada más tengo una de messenger y de youtube pero pues se van ir agrupando conforme a las aplicaciones y también podemos descartar las una por una o si tenemos varias este descartar de ese grupo una por una también aquí también podemos borrarlo también tiene un acceso directo a las ajustes de notificaciones en este caso pues no tenemos no queremos entrar nuevamente tiene la hora y la fecha completa y en el centro de control pues tenemos los accesos directos que trae mi uy y pues tenemos muy bonito tipo ios como ya les dije este tenemos los datos el wifi como pueden ver aquí tenemos este icono que es el acceso a los ajustes del sistema también los accesos rápidos que tendremos son datos móviles wifi bluetooth linterna este como pueden ver aquí está la linterna todo funciona todo correcto todo bien tenemos el tipo de notificaciones que queremos y que estén en sonido en vibrar y pues silenciadas entre que siempre la dejar en sonido el ahorre batería ya saben que el modo avión el modo noche ahí aquí tendremos otros ajustes más que si deslizamos aquí pues nos aparecerán ya todos los ajustes este si regresamos aquí nos aparecerá el del brillo como pueden ver todos los ajustes funcionan y pues dejen el regreso y pues aquí tenemos el opciones de editar si queremos agregar más o quitarlos de los que ya tenemos por ejemplo quiero agregar uno de alarma ya se agregó para eliminarlo lo damos al iconito rojo y le damos ahora listo y ya se podrá eliminar y ya terminará nuestra configuración y pues para descargarla vamos a ir al la play store vamos a descargar esta aplicación que se llama mi control center notificación en quick action este es gratis pero tiene su versión de paga vamos a tener algunas limitantes como pueden ver pues aquí está este vamos a reiniciar la aplicación pues ya tenemos reiniciar la aplicación vamos a abrirla nuevamente y nos va a aparecer welcome to my control center o mi control center lo primero que nos va a pedir es de que le demos acceso a las notificaciones para que pueda activarse vamos a darle aquí correcto vamos a darle permitir ya vamos a regresar y ya vamos a tener el acceso nos va a dar como una guía rápida que aquí de este lado va a estar el control el centro de control y de este lado van a estar las notificaciones vamos a darle aceptar que podemos también podemos deslizar hacia abajo o hacia arriba vamos a aceptar y ya vamos a salirnos como pueden ver la primera vez que lo hagamos este el fondo no se va a desenfocar va a seguir apareciendo simplemente transparente como pueden ver es transparente el fondo pues no tiene ese efecto de desenfoque para activarlo ahorita vamos a verlo un poquito más adelante es para que nada más tengan el dato este tenemos dos formas de tener el control center o las notificaciones unidas aquí seleccionamos este y de este lado vamos a tener las notificaciones y también el control center ya directamente como la mayoría de los android pero puede ser más padre como lo tiene xiaomi vamos a ir a diseño como les mencioné anteriormente pues éste tiene una subversión de paga y muchas de las funciones van a estar desactivadas a menos de que la compremos este como pueden ver pues aquí tenemos algunas de las funciones y algunas pues son de paga como pueden ver está aquí ustedes van y seleccionando y van a ir viendo cuál es la que quieren y pues si es de pago pues ya saben qué hacer comprarlo o bueno usted pueden descargarlo como quieran de alguna otra parte lo que yo recomiendo es esta que es por ejemplo tipo de fondo aquí dice color sólido yo lo voy a poner desenfoque y aquí me da la barrita de desenfoque automáticamente me pone la barra completa yo lo pongo en un término medio aquí tenemos que aceptar esto y aquí le vamos a dar iniciar y aquí ya vamos a tener el fondo desenfocado como pueden ver déjenme salgo para que sea más aquí en los iconos como pueden ver ya tenemos el fondo desenfocado bueno en esta ocasión pues tenemos el fondo muy oscuro podemos seleccionar qué tanta transparencia queremos vamos a darle un poquito más a 45 y como pueden ver pues ya se ve el fondo desenfocado se ve muy bien se ve muy bonito la verdad y pues aquí ustedes pueden escoger la intensidad de desenfoque vamos a seleccionar un poquito más y como pueden ver ya se seleccionó y pues tenemos un poco más de desenfoque aquí bueno es al gusto de cada quien aquí vamos a ir al color de fondo y como pueden ver está color blanco los settings vamos a escogerlo un color que se note por ejemplo azul no mejor rojo para que se vea más y a los ajustes que están desactivados pues estarán en color rojo y los que estén activados en color azul vamos a seleccionar verde para que ustedes vean la diferencia como puede ver pues ustedes aquí pueden escogerlo a su gusto y este que dice color de fondo de notificaciones pues pase para las notificaciones por ejemplo aquí está en color blanca vamos a escoger la color verde y ya podemos ver que cambió a verde bueno vamos a dejarla como estaba ustedes ahí pueden jugar y seleccionar el que quieran este bueno también está el color del texto y puedes deslizar el color que quieren que cambie a la hora de abrir y cerrar el esta función del brillo vamos a seleccionar otro como pueden ver ahora se puso verde y yo los dejaré en color azul ahí está bien y pues aquí como dice color dinámico de las notificaciones podemos seleccionar que las notificaciones se pongan depende del color de la aplicación como por ejemplo whatsapp verde y pues aquí está el del tiempo en color azul este podemos seleccionar por ejemplo de este lado que los accesos directos se pongan en un color sólido o que se pongan en un color activo fíjense cómo se cambia ahora ya no es un color sólido se ve un poco transparente aquí está el color sólido no sé si se distingue vamos a cambiar el color en la transparencia para que vean vamos a seleccionar toda la transparencia está aquí como pueden ver vamos a salirnos ahora los iconos se ven un poco transparentes ya no es el mismo icono que es el color sólido ahora vamos a ir donde dice disparo de bordes lo que me gustó es de que también podemos seleccionar si queremos que el centro de control se active desde algún lateral o de la parte inferior también anuncio salvaje ya que es gratis y pues aquí podemos habilitar si queremos de la izquierda de la parte de abajo de la derecha por ejemplo aquí vamos a escoger de la derecha vamos a darle habilitar y pues aquí como pueden ver se va a habilitar este como marco o color azul ustedes pueden hacer del color que quieran también lo podemos pintar como pueden ver vamos a cambiar la color rojo para que se vea aplicamos y ya se explicó el marco color rojo y pues aquí podemos seleccionar si queremos que vibre que esté en pantalla completa eliminar la pantalla completa o remover cuando le estamos escribiendo en el teclado bueno esto ya son funciones que ustedes pueden activar desactivar lo como ustedes de que está ninguna está bloqueada por la versión de pago bueno pues sería todo espero que les haya gustado el vídeo si fue así pueden con un gran like si llegan hasta el final quiero decirles que les dejo en la descripción mi instagram y mis demás redes sociales lo que me estén siguiendo pues en instagram lo estaré siguiendo también y bueno los dejo hasta la vista chau chau nos vemos y y y y y y y y